Andamos aquí dándole queso al aeropuerto, abacate, limón y chile, mira Aquí se está nadando, aquí anda Aquí son los pilates ahí Y ya está nadando Va que no hace tanto escándalo esta máquina de correadero por donde quiera ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Humberto? Sí, sí Es invertido con vitaminas Ah, tengo que agarrar este cartelete, ¿no? Deja, me agarramos acá Ok Ahí está Ahí ¿Qué es la luz? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está? ¡Sí! ¡Abajo nomás! a ver este vasito le dura mucho a ver ya se esta haciendo como el este el vaso era como esta y la ruña como cuando a chamoy le da miedo algo como cuando a chamoy le da miedo algo asi es hermano esto es marco Eso lo voy a cortar yo Ana bueno lo voy a cortar porque a los 5 minutos no quiero tener vídeos mas de 5 minutos porque luego la gente no los ve Jajajajajajajajсп Suscribase al canal y ya sabes escucha la la campanita la campanita